Música Johnny Morales, soy profesor aquí de la Escuela de Softball de Club Infanta aquí estamos jugando un partido contra los CUS el que pierda se va, la edad es que tenemos que ganar y así es, estamos en el campeonato nuestro este campeonato nuestro acá de Club Infanta organizado por la dirección de deporte en cabeza de Alejandro López que es el director de deporte y nosotros como escuela tenemos este evento, tenemos Roquilite, tenemos clase A tenemos AA y un plus 40 ya la otra semana si yo quiero termina el campeonato de AA y después termina el 40 y después viene Roquilite y viene clase A pero si, estamos y tenemos buen apoyo de la dirección de deporte este año Música 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 No, 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 felicitada, felicitada a la dirección y a la dirección de deporte en cabeza de Alejandro López ahí tenemos unos buenos compañeros, ahí está el compañero Rolando Inestrosa tenemos a Víctor Raigosa, tenemos a René Jaime también está el señor presidente que es Oro Pina tenemos una cantidad de compañeros en la junta que son personas que les gustan la pelota y no las podemos desconocer y afortunadamente las cosas van saliendo bien Música Mi nombre es Rolando Inestrosa, el center field es mi posición pues me gusta mucho el deporte acompaño pues las escuelas que hay acá en el Club Infantas cuando se pueda se participa y hay muy, muy, muy jugadores talentosos y esperamos pues seguir así y que más adelante pues también invito a todos los compañeros de Copetrol que hagan parte de este gran equipo estamos mezclados con gente también particular pero de igual manera pues hago la invitación para que puedan ser integrantes de este equipo vengan a entrenar hay un muy buen técnico Johnny Morales y esperamos que de pronto el otro año sea masiva la participación de todos los compañeros Música Estamos jugando los viernes de 6 y media y 8 y media los sábados 2, 4, 6, 8 y los domingos estamos jugando 9, 11, 1 y 3 y los entrenamientos estamos practicando martes y martes y jueves y si también hacemos la invitación no solamente a acá los que somos y tenemos parte de Copetrol sino también a la gente de Barca de Meja nosotros le abrimos los espacios siempre le abrimos los espacios y ellos tienen los mismos derechos y aquí nuestras instalaciones se vienen a divertir Música 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 Música